Hola, tortilla... Fruegos de clubes con compañeros malos. Estábamos jugando aquí una partida de Fornite en mi canal Span English. ¿Dónde cae? ¿No cae nadie? No. Vamos a intentar conseguir una victoria con estos noobs. Gracias, tío. Nos ha dejado en una posición. Vale. ¿Nadie cae yo? Vale, entonces ahora llega el momento en el que yo dejo a uno de vida y tú te lo cargas, ¿no? Sí, así es como va a ir la partida. Vale. Tendré que convertirme en Jorge Icaro. Ah, tranquilo. Vamos a hacer nada. Esto lo voy a subir, ¿eh? Da igual si no ganamos, lo voy a subir igualmente. Es que volvamos a pasar ahora. Tengo un disco grande. Tengo un disco grande. Para quien sea. Un mapa del tesoro. Nadie cayó en... Que no sé cómo se dice en español. Como tengo la experiencia en inglés. ¿Parque Placentero? Sí, Parque Placentero. Pero luego vosotros tenéis que mirar este vídeo, ¿eh? Va a ser el... Hombre, suscribirse, darle like. Y comentar un poquito también. Y comentar y decirle que soy un nube, ¿vale? Aquí hay... Tres mimis y dos jugadores. Yo voy a por un mapa del tesoro porque tengo un gran minuto de arma. ¿Qué estáis parando? ¿Por qué? Yo fui... 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 Y yo sin querer. Soy un nube. Esa que era por qué. Uy, voy a... Voy a matar a personas con el sniper. Con el fósil de caza, a lo sinto. Yo voy a poner mapa del tesoro porque yo estoy un poco hecho. ¿Para dónde está? No contigo. Yo tengo una minuto. Por aquí había globos. No sé dónde. Acá se está haciendo. Ahí tiene... A munición de... Caz... De fósil de caza. Yo lo he echado por abajo. Vale. Jorge. Tú, voy lo he echado. Jorge. Hostias. Un chete sobre todo. ¿Tienes audición para esto? Eh... Sí, todo. ¿Qué lo tienes? ¿No tienes escudo, Carlos? Eh... Tengo un escudo grande, pues sí. Pasa por mí, es... Aquí hay otro mapa del tesoro. ¿Por dónde cae? No sé. Está arriba. Carlos. ¿Qué? Ven, te voy a enseñar cómo construir ahora. Mírenme. A ver, a ver. Bueno, te lo estoy bien. Te lo estoy bien. ¿Quién hizo eso? Qué bueno, chaval. ¡Para Jorge! Mira, mira, mira. Bueno, 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 bueno. Estoy laggeando muchísimo. ¿Has hecho de mi hacker? ¿Qué pasa? Estoy laggeando... Yo tengo gente aquí, eh. ¿Tienes gente? ¿Qué? Sí, pero es un tío con un cuadro, así que... Dejémosle. Eh, mi boloncho. Mira, tengo aquí... Mira, mire. Vale, voy. Acaba de animar a una furgoneta de acá. Yo tenía 500 de la... A ver, 400. ¿Qué me pasa? Ah, es por el vicio, seguro. Da igual. Gano esta partida igualmente. Vale. Una descar. Aquí hay un bidón de plasma. Bueno, aquí hay muchas cosas. Un poco sale la puta, ¿no? Que voy a reconocer. Ahí, el agua es por ahí. Yo creo que es por qué tal. ¿Qué mierda ha sido eso? Yo en el cañón. La gente que está liberada no sé dónde está, pero debe estar por aquí. Hubo un dunascar... Y... Hay gente para aquí, eh, Guille. Quien se ha mirado por un tesoro. Hay gente. Voy a puta lagueada. No sé dónde, pero debe estar por ahí. Mira, están aquí. Los veo. Perdón, espero que... ¿Dónde está el tesoro? Vale, a ver. Están aquí delante mío. Vale, ya voy. Y ahí te las quites. Solo he visto a uno. A ver. ¿Dónde está? Y no parezca el mejor del mundo, aviso. ¿Hay una persona ahí? Yo estoy por si necesitas... Sí, están aquí, están aquí. Es una squad de tres. Acabo de ver a otro autista por aquí. Vale, están con Guille. Oh, ¿es un snake? Tengo otra en mi casa. Están súper separados. Guille, 31. ¡Está en blanco, está en blanco, Guille! ¡Está en blanco! ¿Por tú? Sí, mira. ¡Comigo! ¡Joder! ¡Está en blanco, este! ¿Está en blanco, este, Tarno? ¿Muerto? ¿Muerto? Vale. ¡Pum, voy a matarle! Necesito escopeta. Este está muy tocado, dejadmelo. Muerto. Bueno. No... Vale, tú puedes coger eso. Ha llegado todo. Este loot es mío. ¡Jorge! ¿Jorge? ¿Jorge está vivo? Por eso está por un mapa del tesoro, en la ciudad de nosotros. Ah, vale, vale, Diego. Mi bola, mi boloncho, ¿dónde está? Mira, cuando veáis este vídeo, a la persona que maté con el... ...pueso de caza, fue... ...Kling. Qué cabrón, el que lleva a robar el boloncho, tío. Ay, lo siento. Toma. Gracias, tío. Pero que he subido, Carlos. Ya, ya, pues que tengo que hacer una visión. Que si no, no las voy a hacer. Se vieron los exámenes. Voy a ir con más, Jorge. La persona que maté con el sniper, eso fue... ...muy bueno. Bien, visita el conejo. Tío, no tengo materiales. Usé todos mis materiales ahí, matándole. ¿Qué puedo dar? A ver, 600. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. O un RPG. Está aquí en mini si alguien nos puede llevar o algo. Yo. Esco botis. Ahora yo sé que hay un trombote. Hostias, un tesoro. ¿Por qué no habrá? Hola. Un escudo grande aquí, eh. También. Yo llevo tres ya, esco grande. Alguien lleva sorbetes. ¿Te estás cagando? Sí. Pero lo puedo matar. ¡Uy! No, son más. Yo he perdido mi boloncho. 105 a 1. Joder, construyete que te va a reventar. No tengo materiales. ¿Aguien tiene explosivos? Sí, alguien tiene un RPG, ¿no? Sí. Ahí muero. Uno muerto. Me quiere reventar el tiza ese. Muerto de este. Me sacó mi kill. Me robaste ese kill. No, no, no es robar. Ahí me los he cargado yo todos. Sí, no, ya no he hecho nada. Solo saltar. A uno sí que he robado. No voy a mentir a nadie. Si hay una escopeta o algo de sobra, avísame. ¿Cuántas kills tenemos? ¿Cuántas kills tenemos? Y un peco por rato. Cuatro. Es... Si hay... Bueno, puede haber los minis o lo que sea. Vale. Eh... A ver... Al principio que dije que... Que sois noobs... Eh... Yo soy noobar. Eh... Pero ¿cuántas kills tenéis? Una y cero. Ah... Pues... No sé. Eh... Más personas. Ah... Aquí hay un bien de plasma, eh. Yo oyo uno ya. Yo también. Eh... Eh... Venir... Escucho... Bueno... Veo. Estamos dentro del punto. Voy a por mi brazo. A ver... Ese es mi hijo que. Eh... Venir. Eh... No, así abajo. Hay tres personas aquí. Oye... ¿Estás? Aguanta porque es que he perdido mi boloncho sin llegar. Ah, aquí estás. Aquí ya eres una escopeta azul. Un poco. Ya, ya. Es que vivo por si encuentro conmigo. A ver... ¿Vas a ayudar a esto? Es un poco más por culo, eh. Hay que hacer el franco, pero a lo mejor lo necesitamos. Me quiere subir ya el boloncho. Gracias. ¿Tienes un boloncho por ahí, Guille? ¿Qué? Ya. Vueloncho, vueloncho. Ya ese es tu cabeza. ¿Dónde está? El 31. Vale. Se van, se van, se van. Se fueron todos. Se van, se van. 26, 25, blanco. ¿Entran, blanco? Muerto, 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 muerto. Me lo he cargado. Me ha disparado al mismo, menos mal. ¡Le he dado, le he dado! Voy a... voy a por él. Vaya cuy que se ha comido el pavo ese. ¿Por tú? Se ha comido un quizco. Que era uno, ¿no? Sí, aquí. Venga, no me dejes los presiones. ¿Qué, qué, qué? No entiendo. ¿Qué, le di? No va... no va a... Está en Tokio. Está... está en blanco, ¿eh? Sí, está en blanco. Que alguien me ayuda aquí. Yo voy a ir. Coge mi carta. Rómpele, rómpele, que le reviento. Muerte ya, pesado. No, no. Te voy a gastar abajo. Te voy a gastar abajo, ¿eh? Puedes coger... Eh, alguien más, alguien más. Viene uno, viene uno más. No, me ha estupado, cabrón. Perdóname, es que me tenía que construir. Sigue, 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 sigue conmigo, tú. ¿Puedes coger mi carta, por favor? Tengo aquí conmigo, ¿eh? No sé si irá a matarlo o no. Me voy a quedar con ustedes. Eh... Carlos. ¿Qué? Puedes coger mi carta. ¿Esta? ¿Esta? Está... ¿Aquí? 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 ¿Ah, aquí? Si Gracias ¿Y tiene? Hay algún busito Guau Uy, ¿cómo te viste? No, y se mueve justo, tío Tío Están disparando por detrás, eh ¡Tú! ¡Eh, hay gente por la espalda! Sí, sí, nos están disparando por... ¿105 a 1? Me está pegando la baja de CPS, es impresionante, eh Hay uno ahí que tiene 105 de daño En blanco ese Blanco 26 ¿Qué? Tenéis una cama elástica ¿Dónde hay para animar a este hombre? No hay, ¿no? No No Va, tenemos que ir a punto, eh Va para el punto, va para el punto Eh... Bill Él se lo queda uno No, son dos No, son dos ¿Dónde está? Está pegado por el ancho, tío Está pegado por el ancho, tío Está pegado por el ancho El boludo se ha caído ¡No, no, no! Se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído Pígalo, pígalo No, y la zona se cierra ahí arriba, tío Estamos contra uno, eh ¿Alguien tiene algo? Yo tengo la asadera Yo tengo la asadera Quédame Ahí la voz Subimos Sí, subimos Está ahí arriba, eh Se está construyendo Ya, bueno, mientras me deje subir Esa es la máxima altura que esté dentro del punto Porque hace tiempo que no juego, ¿vale? Ah, ya está Ah, bueno Tío, ¿quién me ha roto eso? Eh, perdón Eh, Carlos, no rushees, eh O sea, somos tres contra uno Yo... Yo me he quedado aquí tranquilo Pegándole un poquito De vez en cuando ¿Va? ¿Todo con el Sniper? ¡Vamooos! ¡Qué buena! ¡Bueno! ¡Bueno!